Noticias con el Ministerio de las TIC, que tiene una convocatoria abierta para que todos los colombianos se animen a estudiar programación. Saludamos a esta hora a Denise Palacio, Subdirectora de Competencias Digitales del MINTIC. Doctora Palacio, feliz semana para usted. Gracias, Jenner, y feliz día para todas las personas que en este momento nos están acompañando en esta emisión. Bueno, de una manera en la que todos podamos entender en qué consiste esta convocatoria. Claro que sí. Bueno, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desde el año 2020 ha venido desarrollando un programa que se llama Misión TIC. Y el fin del programa es que 100.000 colombianos puedan iniciar el proceso de formación en programación. Esta habilidad que requerimos tanto en este momento y que con el tema de pandemia ha hecho que nuestra brecha de talento humano en todas nuestras empresas en el país, pues necesiten más de personas que tengan conocimientos en temas de tecnologías de la información y precisamente en programación. Este programa fue diseñado con empresarios teniendo en cuenta la necesidad que teníamos el año pasado en las empresas de los diferentes lenguajes de programación y tiene dos públicos objetivos para que todas las personas que nos están escuchando en este momento puedan inscribirse. Es totalmente gratuito. Es un programa que se desarrolla 100% virtual con las mejores universidades del país, las universidades acreditadas en alta calidad institucional. La primera ruta de formación va dirigida para todos nuestros estudiantes de los colegios oficiales y de los colegios privados del país que estén en grados décimo y once. En estos grados vamos a dictar una formación en programación o en industrias creativas digitales que es externa a la formación académica que ellos vienen desarrollando. Y la segunda ruta de formación va para cualquier colombiano, cualquier colombiano mayor de 15 años que esté graduado de bachiller y que quiera también adelantar un proceso mucho más técnico en temas de programación. ¿Y cuánto duran exactamente los cursos? Perfecto. Para la ruta número uno, que son los estudiantes de décimo y once de nuestros colegios, de todos los colegios del país, más o menos alrededor de 320 horas donde van a comenzar a aplicar diferentes temas de programación, también habilidades blandas y de inglés, que es súper necesario en este momento. Y para la ruta número dos, son alrededor o hasta 800 horas que se desarrollarán desde el mes de febrero del próximo año hasta el mes de diciembre aproximadamente, donde cada estudiante puede desarrollar hasta 800 horas en programación. Van a ver, por ejemplo, y aprender desarrollo web, desarrollo móvil, programar Paqueno, ProNet, también comenzar a entender un poco de lenguajes, de diferentes lenguajes de programación que son tan necesarios en este momento. Denise, usted nos reitera, ¿son gratuitos? Son completamente gratuitos, solamente tienen que ingresar a la página web www.misiontick2022.gov.co, ahí van a encontrar un formulario de inscripción, van a encontrar también la página donde está toda la información del programa, van a encontrar otros cursos gratuitos que diferentes aliados nos han apoyado para que vayamos entrenando y que el próximo año ya lleguemos con algunos conocimientos en temas de programación. Completamente gratuito, 100% virtual, cualquier persona puede participar, siempre y cuando para ruta número dos, tengan más de 15 años, graduado de bachiller y para ruta número uno, que sea estudiantes de décimo y once de cualquier colegio del país. Una vez se capaciten, una vez terminen el curso, ¿en qué campos del mundo laboral van a poder emplearse? Perfecto. Para nuestra ruta número dos, que es la más especializada, los estudiantes van a comenzar a interpretar, por ejemplo, todos los temas de arquitectura de software, especificación de APIs, diagramas de despliegue, hay unos temas ya mucho más técnicos que son todo lo que tiene que ver con las plataformas disponibles en el mercado iOS y Android, y cómo establecer también todo lo que se tiene que desarrollar para poder montar una página web o para poder desarrollar en temas móviles o desarrollar en temas web. Internamente el programa está constituido, se diseñó de acuerdo con las necesidades de las empresas, entonces aquí lo que nosotros hicimos fue coger la necesidad de la empresa, llevarla a un programa, y ese programa es el que está recibiendo nuestros estudiantes. Más allá de toda la formación de las 320 horas para los chicos de ruta uno o las 800 horas para los de ruta dos, también tenemos diferentes alianzas con las empresas nacionales e internacionales y las entidades públicas, para que nuestros estudiantes también puedan comenzar a hacer esas trayectorias laborales que quieran desempeñarse. Ahora, no importa que si usted ya tenga algún conocimiento o algún estudio adicional de pregrado, posgrado, que ahora está arrancando, este programa es transversal para cualquier persona que quiera aprender programación. Muy bien, es Denise Palacio, subdirectora de competencias digitales del MINTIC, para todos los que estén interesados en estudiar programación y de forma gratuita. Gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. No olvidar, www.misiontic2022.gov.co, un programa de calidad totalmente gratuita para los colombianos.